¡Vamos! ¿Cómo hacen el 10? ¿Cómo están? ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Sí! A ver, yo me pregunto, ¿tienen preparados para cantar? ¡Sí! Sí, a ver, a ver, a ver si eso es cierto, si yo digo... ¡E-O! 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 Y si digo... ¡Pa-pa-pa-pa! ¡Pa-pa-pa-pa! Y si digo... ¡Pa-pa-pa-pa! 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 ¡Guau! ¡Qué buenas cuerdas vocales hay hoy para crear el libro musical! ¡Vamos a abrirlo! 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 Polvo, 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 polvo en los libros. Tenemos que averiguar por qué los libros quedan vacíos, Luli. Es cierto, amigas. Ah, es mejor que mirarlo, eh, libro. A ver, vamos a ir por la perepolva. Aquí, la perepolva. Polvo, 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 polvo.